¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? ¿Dime, es a mí? ¿Entonces a quién demonios le hablas si no es a mí? ¿Aquí no hay nadie más que yo? ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? ¿O sí? Muy bien. ¿O sí? Sufren de Parkinson, infinidad de quienes son El ritmo pide que liquide al que sufrió de shock Smoke, ante las líneas del Zip Hop Quienes vienen con el nombre de aquello falso tutor A oídos sordos entra sangre para entendedor El drama nunca vivió con el don Bienvenidos a este mundo donde gobernó ficción Album, back, boom, clap, muestras de dicción El songs, esta cinta donde derramó el título de cero Sabes quién lo lleva, pues soy yo O no, lo clásico nunca vivió Existió el drama sucio Esencia por definición MCs Insisto, sus mentes demasiado básicas Los cuatro elementos de memoria no hacen Que mejoren sus métricas estúpidas y flácidas De estructuras en mímica Callado como sus bocas de lenguas anoréxicas apáticas Mis líneas a un lado de las tuyas Destruyo MCs en fila con mi escupida de la grulla Yo me burlo de tu hardcore y de tu ridículo entorno Muy hardcore MCs Grábame con tu madre en una porno Esa dolió, pero créanme, realmente no entiendo Solo falta veloz en la tarifa Pintados como el cuervo, el verbo, le sobra Pero en la escena no los he visto Aclaro, me cago en tu padre, tu madre, tu crew En DJ, en Jesucristo, sí Tu disco, es lo que en tu barrio suena ahora Tu disco no gira en mi reproductor, sino en mi licuadora Con este track tus putas neuronas bailarán break Neonatos, escribanse en líneas, aquí bastaron 16 Porque no soy otro borrego del rebaño Soy un extraño, ante el micro yo lo empaño No voy de clásico, ni voy de práctico Y en tarifa, tú sabes que llevo lo básico No represento, ni me representan Solo son dos colegas unidos en esta empresa El talento se presenta, no somos la propuesta Ni raperitos fashion que chupan por abrir puertas Y comprendan que esto es necesario Abrir tanto la voz que merita de comentarios Engaños, son los que llevan a diario Por mentes tan erradas y de pensamientos falsos No ocupamos ni aplausos en tocadas Ni de un saludo tonto, ni miradas enfocadas Sé de lo que traigo, sé lo que yo hago Solo un poco de respeto Porque sé que es lo que valgo Bienvenidos a este mundo donde no existe lo clásico Todos creen que vive y cayeron en lo práctico Visten de luto, en sonido suena drástico Ante la línea sabemos somos lo básico Bienvenidos a este mundo donde no existe lo clásico Todos creen que vive y cayeron en lo práctico Visten de luto, en sonido suena drástico Ante la línea sabemos somos lo básico